Música 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 Ramón Rodríguez e hijos, productores de Partagás, el cigarro que gusta más, desean a todos un feliz, muy feliz año 1951 en su nombre y en el de sus creaciones. Partagás, sus perfinos ovalados, Partagás, Partagás redondo y los tabacos Partagás. Música 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 Vaya Pachito en el mambo. Música Pues sí, señores, esta es la verdad, hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde junto siempre al corazón. Música 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 A ver, Pachito, ¿qué te pasó? Nada, niño, nada. Campeón de Toruro y de Mambo. Le gusta el baile y el verso de amor Juega al Toruro y es un gran campeón Es antioqueño y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? Yo los voy a decir Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Baila Mambo y el son Pachito Eche Y hace gran sensación Pachito Eche Tiene gran expresión Allá arriba Pachito Aquí te dicen al pop Pachito Eche El más popular Pachito Eche Le dicen al señor Pachito Eche Y hace gran sensación Pachito Eche Baila con gran ardor Pachito Eche La danza y el danzón Oye Simón No puedes bailar Cha, cha, cha Porque tú tienes La pata gamba Oye Simón No puedes bailar Cha, cha, cha Porque tú tienes La pata gamba Oye mi amigo Simón Ya tú no puedes bailar Porque tú estás Regordete Y tienes la pata gamba Oye Simón No puedes bailar Cha, cha, cha Porque tú tienes La pata gamba Oye Simón No puedes bailar No puedes bailar Cha, cha, cha Porque tú tienes La pata gamba Porque tú tienes La pata gamba Que vamos a casa María Antonia Que aquí no hay na' No puedes bailar 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 Cosa buena, ven, y vamos a gozar. ¡Qué gusto da! Partagas superfinos con calidad depurada, ¡qué gusto da! Es el cigarro para el gusto joven. Dale más gusto a tu gusto, con Partagas, que es todo gusto. Dale más gusto a tu gusto, con Partagas, que es todo gusto. Una tomba de gusto, con Partagas. Es un Partagas. ¡Qué gusto da! Es un Partagas. ¡Qué gusto da! Partagas. Tienes que tomarte una sopa de bichón. Tienes que tomarte una sopa de bichón. Tienes que tomarte una sopa de bichón. Amada, amada, aprenda, querida. No puedo vivir sin verte, amada, aprenda, amada, aprenda, querida. No, 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 no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte. Y amada toda la vida tomando sopa de bichón. Sopa de bichón. ¡Gracias! 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 Atención, atención. Dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda hay un lindo convertible Doche del 58 esperando por usted. Ahora mismo compre jabón suave oro o suave verde esmeralda, el que más le guste, y busque su casa, su premio de 500 pesos... ...o un lindo Doche convertible del 58 que está al salir y está dentro de un jabón suave oro o suave verde esmeralda esperando por usted. ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo escucha la onda de la alegría, donde siempre se oye la música del momento. Y ya en toda Cuba, Hugo Progresito está comprobando que todo es verdad. Hugo Progresito va dando mucho dinero, téngalo presente que siempre en su barrio está. Pues Radio Progreso se oye donde quiera, y ya se ha hecho esto, esta realidad. Florecito va dando mucho dinero, Florecito está y dice dónde. Florecito va dando mucho dinero, en su mente está Radio Progreso. Todo el mundo escucha la onda de la alegría, donde siempre se oye la música del momento. Florecito va dando mucho dinero, y ya en toda Cuba, Hugo Progresito está comprobando que todo es verdad. Hugo Progresito va dando mucho dinero, téngalo presente que siempre en su barrio está. Pues Radio Progreso se oye donde quiera, y ya se ha hecho esto, esta realidad. Florecito va dando mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito va dando mucho dinero, en su mente está Radio Progreso. Florecito va dando mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito va dando mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito va dando mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito da mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito da mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito da mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Florecito da mucho dinero, Florecito da y dice dónde. Como yo canto pachanga y bailo también A mí no me alcanza el tiempo para ese va y ven Yo no quiero un chi-chi-chi, yo no quiero un cha-cha-cha Como yo vivo feliz, a mí no me importa na' Mi cerebro está completo sin preocupación Porque no sentiré el eco de ti en el Japón Yo no quiero un chi-chi-chi, yo no quiero un cha-cha-cha Como yo vivo feliz, a mí no me importa na' Te dije que sí, que sí, y déjame en paz Yo no estoy pa' chi-chi-chi, ni menos pa' cha-cha-cha ¡Anda! Yo no quiero un chi-chi-chi, yo no quiero un cha-cha-cha ¡Juégalo! Yo no quiero un chi-chi-chi, yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chi-chi-chi, yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chichichín Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chichichín Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chichichín Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chichichín Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un cha-cha-cha Yo no quiero un chichichín Yo no quiero un cha-cha-cha ¡Ay, no quiero más chi-chi-chi! ¡Ay, no quiero más chi-chi-chi! Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tampoco ve que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí ¡Ay, no quiero más chi-chi! No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tampoco ve que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí ¡Ay, la gran cerveza de Cuba! Pedacito de domingo que usted se merece Con atuay bien fría Atuay la carandosa Brindar con atuay Atuay para ti Atuay, la gran cerveza de Cuba De 1920 más Vengo pulsando la línea Luchando con los soneros negras Ninguno me hizo nada En Guantanamona, Malogina Donde yo me sacudí Unos llamados Pepe, Luis, Juan Pablo Ese sí le daba bueno Yo me sostuve sereno, madre El rato que estuve allí, tú eras El canto será mi muerte Tal vez mi felicidad Así de conformidad Yo espero cualquiera suerte Así que mi cuerpo inerte Lo lleven al campo san Allí yo no quiero llanto Que rueguen por mi ventura Y al darme la sepultura Que entonen alegre canto Me gusta ver un arroyo Correr por una sabana Me gusta ver una indiana En los brazos de un frío Quisiera tener apoyo En esa linda mujer Pero más me gusta ver De la mañana erosión Ay, mi Dios, si fuera mío Los ojos de esa mujer Ahora tú verás Ahora tú a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho tu boca, cachita, me gusta y me provoca Las cosas lindas, cachita, se miran y no se tocan Las cosas lindas, cachita, se miran y no se tocan ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho tu boca, cachita, me gusta y me provoca Me vuelvo loco, cachita, por modiquearte la boca Se oye el rumor de un fregonar Que dice así, el yerberito llegó, llegó Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo que hay simón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' tu destino Traigo la ruta, pa' el que estornuda, también traigo al vaca, pa' la gente flaca El apazote, el apazote, el apazote, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted, hierbero Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo que hay simón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' tu destino, traigo la ruta, pa' el que estornuda, también traigo al vaca, pa' la gente flaca El apazote, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo abrecaminos, pa' tu destino Y con esa hierba, se casa usted Oye yo traigo que hay simón, pa' la hinchazón Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo abrecaminos, pa' tu destino Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo que hay simón, pa' la hinchazón Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo que hay simón, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo que hay simón, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo que hay simón, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted Ay que yo traigo que hay simón, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted 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 Bueno, Benny, vas a complacer ahora A tu pueblo, ¿verdad? Vas a ofrecer un número alegre Sí, pero no es de mi pueblo No es por allá No, no es de San Isabel, ¿no? No Es de aquí del estudio ¿De dónde? No me haga cosita Bueno, tienes la cachimba clarita hoy, ¿no? No, la cachimba está un poco Está bien, está bien la cachimba hoy Está regular Está regular Bueno, entonces La cachimba vieja Bueno, tú vas a complacer ahí Ahora 22 telegramas Que tenemos en la oficina De Cien Fuegos Ah, me voy Entonces va a cantarnos Cien Fuegos A ver, babies Si en fuego es la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Si en fuego es la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Cuando a cien fuegos llegué Y esa ciudad quise verla Ya que la llaman La perla mía Ahora le diré por qué Una cien fuegara me dijo Ven y moré En una tarde de mayo Allá por paso a caballo Con el rumbo a Rancho Lula Y ella me dio una fortuna en amor Y en cien fuego me quedé Y a tu lobe Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Me gustó ver en cómo baja Del monte la nabanilla Y cómo choca en la orilla Mi hermana De la roca que lo apaga Me gustó ver en cómo encana El escambray en el llano Me gustó el techo de buano Donde en Guajiro nací Pero lo que más Lo que más me gustó a mí Si en juego un pueblo cubano Tú lo ves Se fuego en la ciudad ¿Qué más le gusta a mí? Ay, mira, nena de mi vida ¿Qué más me gusta a mí? Se fuego en la ciudad ¿Qué más le gusta a mí? Cosita rica como dice Como yo te llevo a mí Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Pero cosa de mi vida Yo te quiero mucho a ti Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? A mí no me digas que yo no te llevo Porque contigo soy feliz Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? Ere, 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 ere Para mí Se fuego en la ciudad ¿Qué más me gusta a mí? ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!